Hola, hablar sobre Firefox durante sus inicios era hablar sobre el digno sucesor de Netflix Navigator, era hablar sobre un navegador con mejoras en cuanto a rendimiento y funcionalidad ante un mediocre Internet Explorer 6 que padecía ante las consecuencias de las tácticas tramposas de Microsoft junto a su mal rendimiento, era hablar sobre el que parecía ser el candidato perfecto a convertirse en el navegador web más usado en el escritorio moderno, pero llegó Google Chrome y demostró que siempre se puede ser superado en diversas circunstancias. Hoy en día hablar sobre Mozilla Firefox es hablar sobre un navegador que funciona mal en algunos sitios web, sobre un navegador que funciona perfectamente Linux pero que puede dejar que desear en un Android de gama media a baja o en un Windows con prestaciones potentes, pero lo que más desconcierta es su pérdida de usuarios entre finales de los 2010 y 2021, sería una lástima que este proyecto no continúe, ya que sin este se perdería gran parte de la autonomía de la red ante una oleada de navegadores pasados en Chromium, una web by Google como dicen muchos, tampoco ayuda a la crisis por la que está pasando Mozilla desde finales de la década pasada, lo que detuvo a varios de sus proyectos, pero ¿cómo Firefox terminó en esta situación? ¿Por qué muchos terminamos optando por otros navegadores, entre ellos el mismo Chrome? Es hora de observar el otro lado de la moneda, ya vimos por qué Chrome es tan popular, por lo tanto es hora de responder cómo Firefox se volvió tan impopular. Como mencioné en un inicio, en Linux Firefox es una maravilla, cuenta con soporte de aceleración para Zorg y compatibilidad con Wildland, dos motores gráficos que se volvieron el estándar de varias distribuciones de Linux como Debian y Fedora, es imposible contar con los dedos de la mano cuántas distribuciones cuentan con Firefox como navegador predeterminado, pero eso no es lo que ocurre en otros sistemas operativos. Esta es la cosa con Windows, tira una moneda al aire, si sale cara Firefox te funcionará muy bien, pero si te sale cruz, entonces va a quedar a deber, lo mismo ocurre con Android. Por un lado, encontrarás a personas maravilladas con Firefox debido a su privacidad y por el otro, personas hartas de lo mal optimizado que está el navegador en sitios cruciales como YouTube. Como mencioné en el video anterior, la prioridad para varios desarrolladores es Chromium y Google no está ayudando al respecto, además de que durante un tiempo Firefox fue criticado por no cambiar su motor, ya que este no aprovechaba la aceleración por hardware ni soportaba varios núcleos, lo que lo hacía lento. Hablando de cambios, volvamos a la década del 2000, Firefox inicia potente con una interfaz completa, barra de búsquedas, barra de menú, pestañas del navegador y una interfaz adaptable al tema de Windows, y tras el éxito de Chrome, Firefox se rediseña en su versión 4, reemplazando la barra de menú por un botón principal de color naranja, nada mal. Luego llegamos a 2014 y el diseño Australis se corona como mi diseño favorito de Firefox hasta ahora, al reemplazar el botón naranja por un menú de hamburguesa que se puede reacomodar. No podía haber otro diseño después, ¿verdad? Luego llega Quantum en 2017, esto como parte del rebrand de Mozilla y Firefox, junto a su mejorado motor de navegación, el cual por fin soporta varios núcleos. La interfaz Australis es reemplazada por una interfaz cuadrada y con una línea coloreada encima de las pestañas similar a Opera y Edge, y en 2021 con pestañas flotantes. Todos y cada uno de estos rediseños conllevaron a un reaprendizaje de su interfaz al mover y quitar funciones y extensiones a diferencia de Chrome, que conservó por casi 10 años su interfaz, solo para retocarla al mínimo un tiempo después. Además de que con esto, Firefox perdería gran parte de su identidad gráfica con cada rediseño, al punto de quedar casi irreconocible. Antes del lanzamiento de KaiOS, Firefox OS se planteaba como el sistema operativo para los teléfonos de bajos recursos. Para su creación, Mozilla, varias operadoras y empresas tecnológicas colaboraron con varias unidades compatibles, aplicaciones, marketing, etc. Fue un total fracaso y se descontinuó en 2015. No entraré en detalle de por qué fracasó, ya que existe un video del tema por parte de Geocode, pero solo diré que el fracaso de Firefox OS metió en problemas a Mozilla. No solo hablo de pérdidas económicas para la empresa guión fundación, sino también de un daño hacia la marca Firefox. Además de que gracias al fracaso de Firefox OS, la publicidad para el navegador se detuvo. Deben saber que la mayoría de los navegadores se promocionan de distintas formas, desde pequeños avisos publicitarios hasta sistemas operativos que funcionan exclusivamente con navegadores. Pero Firefox al perder presencia publicitaria, terminó por perder también presencia mediática. Esto duró hasta su rebrand en 2017. Quiero preguntarte a ti, ¿qué tan abierto eres al cambio? Esta pregunta te lo hago por una simple razón. Si sumamos la inclusión de Gecko como motor de navegación, su propio ecosistema de aplicaciones alejado de la Chrome Web Store y su funcionamiento nos da como resultado un navegador bastante diferente. Firefox es un navegador bastante diferente. Esto no es malo si lo miramos desde cierta perspectiva, pero imaginemos que venimos de Chrome y nos queremos pasar a Firefox. Nos cuesta adaptarnos a su interfaz al no ser tan simplificada como la de Chrome. Quizás falte una que otra extensión, el rendimiento quizás no sea el mismo y debamos ajustar configuraciones avanzadas. Y a eso sumemos otras cosas como que el requerimiento de una cuenta aparte para que el navegador pueda sincronizarse a nuestro celular o que cada cierto tiempo cambien la interfaz y toque volverse a adaptar a esta otra. Ya que sí, no se acostumbran a esta interfaz porque en unos años más de seguro la van a volver a cambiar. Firefox no es el tipo de navegador con elementos simplificados, traductor automático y que termine por calcar cosas de Chrome. Y esto para un usuario ya acostumbrado al navegador de Google puede llegar a chocar bastante, considerando que incluso cuesta cambiar a otro navegador basado en Chromium. Ahora imagina cambiar a uno basado en Gecko. Simplemente ya nos hemos acostumbrado a Chrome y tenemos que admitirlo. A pesar de lo antes mencionado, Firefox es un navegador bastante bueno. La seguridad que este maneja, no solo en sus herramientas, sino también en sus servicios, lo hacen bastante bueno. Además de que logró otras metas aún a pesar de lo sucedido con Firefox OS, el soporte que LG le da a WebOS lo hace competir a la par de Tizen de Samsung, sin mencionar a KaiOS, que se volvió un referente al hablar de sistemas operativos para teléfonos emergentes. Si lo pruebas en Ubuntu, en Fedora o en Manjaro, Firefox te va a quedar como anillo al dedo, gracias al soporte y optimización por parte de la comunidad de código abierto, además de que se lo puede encontrar en todos lados. Todo eso nos lleva a una conclusión. Firefox es un navegador importante para la autonomía de la web. Es junto a Safari uno de los pocos navegadores primos en un mundo de derivaciones de Chromium, Gecko y WebKit. Es un navegador que respeta al usuario en temas de privacidad y seguridad, pero no logra llegar al nivel en el que Chrome está como marca. Como marca, Firefox está afrontando las consecuencias de no modernizarse a tiempo, pero a la vez de cambiar constantemente sin un rumbo fijo, de uno de los peores fracasos tecnológicos de la década pasada y de un público que no desea cambiar. No hay por qué temer, Firefox no se irá en un largo rato, ya que incluso hay navegadores que no llegan a alcanzar ni siquiera a Opera en cuota de mercado, y velos ahí. Continuando. Es triste ver cómo un navegador tan importante está en esta situación. Si tenemos la oportunidad, démosle un tiempo a este navegador y saquemos conclusiones, y si tenemos la oportunidad, podemos apoyar a la fundación emos y las condonaciones. Como dije, Firefox es un navegador demasiado importante para dejarlo morir. Un navegador demasiado importante para dejarlo ir. Gracias. 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 Gracias.